Hoy en Meganoticias condenan ciudadanos que servidores públicos abandonen sus cargos para ir en busca de una candidatura. El impresionante campo de girasoles recibe a miles de turistas en Mocorito. Te contamos la historia de Dulcina Parra, mujer periodista que ha sobrevivido a secuestros y amenazas del crimen organizado. Esto y más información dos minutos antes de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable.